El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, mejor conocido como CITRU, nace en 1981 y es un importante espacio para la reflexión escénica en México. Su labor consiste en investigar, compilar, organizar, conservar, vincular, actualizar y difundir información sobre el teatro mexicano, en relación con su propia historia y con los fenómenos escénicos mundiales. ¡Azércate al CITRU! Sé parte de todas las actividades. Tenemos para ti coloquios, talleres, exposiciones, videos, presentaciones editoriales, charlas con investigadores, conferencias y mucho más. Visítanos en el quinto piso de la Torre de Investigación del Centro Nacional de las Artes. Y consulta nuestra página web www.citru.bellasartes.gov.mx ¡Los esperamos!